Hemos subido casi 20 grados en 24 horas, ese termómetro va para arriba, actualmente estamos con valores que incluso en algunas localidades están coqueteando con el rango de los 60, así que nada mal para los que queríamos y un descansito de ese frío tan intenso que nos ha estado acompañando en las pasadas semanas, así que temperaturas templadas hasta el miércoles, además esta semana estamos monitoreando varias rondas de lluvia empezando mañana martes, así que tenga ese paraguas a la mano porque de seguro va a hacer falta esta semana y ya luego una vez pasen estos disturbios, vamos a tener un cierre de semana mayormente tranquilo pero seco, frío y ventoso, así que las temperaturas van a estar cayendo nuevamente para el cierre de semana, pero por lo pronto vea cuán templado vamos a estar mañana, 63 grados será la temperatura, el miércoles 64, estamos hablando que la máxima promedio para la época es de 48, así que valores que exceden esto por más de 10 grados y luego una vez pase este disturbio del miércoles que es un frente frío, vamos a ver como el jueves va a ser muy frío, sensaciones térmicas por debajo de lo que marca ese termómetro y ráfagas de viento que pueden estar superando las 30, 35 millas por hora, como debe evolucionar la situación para el día de mañana, note a las 6 y 30 de la mañana amanecemos con algo de nubosidad pero condiciones completamente tranquilas, las lluvias para mañana estarán llegando hacia la tarde, 4, 4 y 30, note como vamos a tener estos aguaceros cruzando nuestra zona, algunos pueden ser de moderados a fuerte, de rápido movimiento, estamos hablando que para las 7 de la tarde todo esto debe retirarse, sin embargo, la ronda más robusta que estamos monitoreando esta semana estará llegando el miércoles en horario de la tarde, este es el frente frío que va a estar cruzando en nuestra región y quiero que vea los colores naranjas y rojos, lo que indica que en momentos de la tarde y noche de miércoles vamos a tener estos bolsillos de lluvia fuerte, ténganlo en mente al momento, este modelo muestra que esto coincide con el tráfico de la tarde del día miércoles, 9 de la noche del miércoles, este sistema impactando sobre todo lo que es el sur de Nueva Jersey y porciones costeras y ya se estaría retirando para el día jueves, así que mañana las rondas de lluvias recuerden que estarán llegando hacia la tarde, 63 la máxima en Filadelfia, 59 en el Valle de Lehigh, 63 para el sur de Nueva Jersey, así que un día francamente templado, una cobertura en horario de la tarde en torno a un 50% y luego en miércoles ya monitoreando un 80% de cobertura de aguaceros y recuerde que los aguaceros del miércoles van a ser más intensos y más generalizados, casi toda nuestra zona de cobertura va a estar recibiendo estas lluvias, mañana también preste la atención a los vientos, note como en horario de la tarde van a estar soplando en torno a las 21, 24 millas por hora y luego con ese otro disturbio que estará llegando el miércoles, note las ráfagas de viento, 37 en Wilmington, 44 en Colesville, este va a ser un sistema bastante fuerte que va a estar cruzando la zona triestatal, échale un vistazo al pronóstico extendido una vez se va ese disturbio, el miércoles en horario de la tarde y noche, el jueves tranquilito pero frío, temperatura de 49 se sentirá por debajo de lo que marca ese termómetro, viernes un panorama bastante similar y vea esto ya a partir del weekend y la próxima semana si tenemos temperaturas templadas pero múltiples oportunidades de lluvia que vamos a estar monitoreando, hasta aquí este pronóstico continuamos con mucho más.